¿Qué tienes, Titina? Al mirar tu cuerpo Porque este alimento Es mi gran tormento Porque este alimento Es mi gran tormento, mamá No sé lo que tienes Que cuando te miro Te alegra mi alma Y siento un suspiro Muchacha bonita No huyas del fuego Muchachita bonita No huyas del fuego, mamá Que te quedas luego Sin nada y solita Que te quedas luego, mamá Sin nada y solita No vas a gozar No sé lo que tienes Que cuando te miro Te alegra mi alma Y siento un suspiro Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Huye que te agarra mamá Y atrás viene un buey Huye que te agarra mamá Y atrás viene un buey No sé lo que tienes Que cuando te miro Se alegra mi alma Y siento un suspiro Cuéntame mami Dime lo que te pasa El hombro de papi te espera Ay que rico No sé lo que tienes ¿Qué tienes? Que cuando te miro, se alegra mi alma y siento un suspiro Yo no sé lo que tienes, que tú a mí me dominas y te lo digo ¿Qué tienes, Titina? Que siento un suspiro Eres como una luz de mi camino, ese será mi destino ¿Qué tienes, Titina? Que siento un suspiro ¿Qué tienes, Titina? Oye como tú me dominas, te aseguro me fascina ¿Qué tienes, Titina? Que siento un suspiro Ten cuidado, que no se te desentende, esa bobina con la que tú me dominas ¿Qué tienes, Titina? Que siento un suspiro Me dijeron que doblando la esquina, se te calla una chancleta ¿Qué tienes, Titina? Que siento un suspiro Titina, 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 oye como tú a mí me fascinas ¿Qué tienes, Titina? Que siento un suspiro Eh, me gusta como caminas, me gusta como cocinas ¿Qué tienes, Titina? Que siento un suspiro Siempre guardarás un espacio aquí en mi corazón Yo te quiero y te adoro, bobo ¿Qué tienes, Titina? Que siento un suspiro Ven, ven, cuéntame lo que te pasa Déjame analizarte en tu casa ¿Qué tienes, Titina? Que siento un suspiro ¿Qué tienes, Titina? ¡Arranca, Junior! ¿Qué siento un suspiro Que siento un suspiro en mi corazón, te odio Que siento un suspiro Oye, Titina, como mi cum me fascina ¿Qué tienes, Titina? Domina, fascina Oye, ven aquí, Titina Que siento un suspiro Doblando la esquina, se te cayó la chanfleta ¿Qué tienes, Titina? Ay, acércate aquí, tú eres tan divina ¿Qué tienes, Titina? Verte en traje de baño, me enloquece a mi, Titina ¿Qué tienes, Titina? Tú me fascinas, tú me fascinas, tú me fascinas Y te lo digo a ti, Titina Que siento un suspiro Eres la mujer de mi sueño Y te lo digo a ti, Titina ¿Qué tienes, Titina?